La misión cumplida. A ver, venga, pues ahora sí, ya nos diste el adelanto. El adelanto. Pues presenta a la nata, por favor. La presentamos hoy, el lunes, porque creo que vale la pena recordar todo lo que hicieron los polis durante este año. Como si fueran superhéroes, dos policías de la Ciudad de México evitaron un robo y fue buena misión cumplida. Ándale, eso, venga. Necesito una patrulla. Están robando, están robando la tienda. Es una tienda de bicicletas. ¿No le indicó cuántas personas? No, no, yo estoy fuera, yo estoy en otro negocio, yo estoy en otro local. Tras recibir una denuncia, los uniformados que monitorean el C5 se pusieron en contacto con sus compañeros en campo, quienes iniciaron el trabajo de investigación, como si se tratara de una indagatoria en Ciudad Gótica. Nos encontrábamos patrullando. El sector Roma, de igual manera, sale vía radio el robo de un negocio de establecimiento. Al momento de aproximarnos, nos entrevistamos con las partes afectadas, mencionando a ellos lo que les robaron, indicándonos que podían rastrear un celular, uno de los objetos robados. De igual manera, cuando logran establecer la ubicación del celular, hacemos el seguimiento nosotros y la persecución. Mediante el monitoreo de los ojos que vigilan a la ciudad, se detectó que eran tres sujetos los que realizaron el robo. Se ha ido en la avanza, jefe agarra preservando al oriente y el cierre le avienta la camioneta al compañero que realiza el cierre. En la calle Shocongo, tras 15 minutos intentando escapar, fueron alcanzados. Al hacer el seguimiento con el GPS, la ubicación, nos dimos al lugar de que es este punto. Al llegar a este punto, se estampa lo que es la camioneta, salen los sujetos, los presuntos probados responsables, corriendo. Nosotros nos bajamos, mi compañero y yo, les damos alcance y se hace el desgarramiento. En el lugar, se detuvo a uno de tres. Los otros dos fueron capturados en diferentes puntos. Gracias, Surias. Apóyame ahí sobre Nesagualcó. Yo estoy llegando a Bolívar. Un X2 para hacerle el aseguramiento. Un X2 que viste de playera verde o azul. Manga corta, mochila negra, por favor. El otro sospechoso fue sometido metros adelante. Luego de la detención de tres sujetos acusados del robo a un establecimiento en la alcaldía Cautémoc, los uniformados sabían que era una misión cumplida. La operación duró tan solo 30 minutos. Los agentes saben que al cumplir con su deber, son como superhéroes para muchos niños que sueñan con ser policías. Yo creo que con Batman, ya que la mayoría de mis emergencias han sido de noche. El Batman es más de noche. Y de igual manera nuestras patrullas, que nos gusta la secretaria, pues no es mucha la diferencia del Batimóvil. Pues en este caso mi compañero sería Batman, ya sería Robin, su compañero. Por combatir las delincuencias en las noches, en el día, agarrar a los delincuentes. Los Batman y Robin de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina seguirán patrullando para dar seguridad a todos los capitalinos. Pues que confíen en nosotros, gracias a lo que es 911, la cercanía a lo que es a la ciudadanía, que hacemos códigos águila, que hacemos visitas domiciliarias, es como se ha estado fortaleciendo la comunicación y la cercanía de policía a Ciudadana. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.